Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son los requisitos para que un prestador de servicios públicos domiciliarios facture electrónicamente? Entonces, la factura que piden las empresas de servicios públicos domiciliarios está dentro del listado de los documentos equivalentes a factura de venta. Hay que mirar el numeral 11 del artículo 16146 y el parágrafo 1 del artículo 16148 en el decreto único tributario 1625 de 2016, luego de ser sustituidos con el decreto 358 de marzo de 2020. También mirar el numeral 11 del artículo 13 y el artículo 14 de la resolución DIAN 042 de mayo del 2020. Entonces, les voy a leer de la resolución DIAN 042 de mayo del 2020, acá, ¿sí? Y buscamos esa parte de la norma aquí, ¿sí? La resolución DIAN 042, buscamos el numeral 11 del artículo 13, entonces, artículo 13, artículo 13. Ahí llegamos, lo movió. Entonces, documentos equivalentes a factura de venta y empieza en el chiquete de la máquina registradora, la boleta de ingreso a CINE y ahí vas bajando. Entonces, te encuentras con el numeral 11 que te dice qué requisitos deben tener estos documentos expedidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Tiene que contar con todos estos detalles que se solicitan acá entre la norma. ¿Listo? Entonces, y más abajo, en el artículo 14 de esta resolución, artículo 14, se habla de que si alguien está tomando en arriendo un local y la factura de servicios públicos sigue llegando a ese nombre del dueño del local, que no importa que la factura llegue a nombre del dueño local, el que se puede tomar como gasto deducible esa factura de servicios públicos es el que está tomando el local en arrendamiento y listo. Entonces, para dejar claro eso con los valores que cobran las empresas de servicios públicos domiciliarios.